Vamos a platicar con el director general de la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica. ¿Por qué? Porque la FDA de los Estados Unidos, que es la Administración de Alimentos y Medicamentos, otorgó hace unas horas la aprobación total a la vacuna Pfizer-BioNTech contra el coronavirus, lo cual significa que ya podrá comercializar sus inyecciones directamente con los consumidores. Entonces, esta aprobación histórica podría alentar a escuelas y empresas a solicitar vacunas por cuenta propia. ¿Pero qué implica para México? Bueno, de esto se lo vamos a preguntar ya a Rafael Gual. ¿Cómo estás, Rafael? Buenas tardes. ¿Qué tal, Darío? Qué gusto saludarte. ¿Cómo ves esto de la aprobación ya a la vacuna de Pfizer para que se explote comercialmente? ¿Qué es lo que ustedes estarían esperando que suceda en Estados Unidos con esta aprobación y eventualmente qué pudiera suceder en México? Mira, en principio, pues es una muy buena noticia. Como tú sabes, todas las vacunas tenían una autorización de emergencia para su comercialización con los gobiernos. Entonces, esta autorización definitiva ya para Pfizer significa que cualquiera podría adquirirla una vez que Pfizer la ponga a la venta. Desde luego, esto implica que Cofepris también tendría que aprobarla, o sea, la FDA ha aprobado la vacuna. Pfizer tendría que solicitar su aprobación definitiva en México y una vez que Cofepris la autorice, pues se podría comercializar. Obviamente, esto implica también retos logísticos importantes en la fabricación de la vacuna. No es que mañana pueda estar disponible, porque desde luego hay compromisos, como siempre, con los gobiernos primero y después ponerla a disposición del público. Pero desde luego es una buena noticia. Rafael, muy buenas tardes. Te saluda Rogelio Varela. Rafael, ¿tienes alguna idea de en qué momento podría darse esta comercialización ya abierta? ¿Y quiénes estarían, digamos, que podrían ser objeto para poder adquirir estas vacunas? ¿Qué tal, Rogelio? Buenas tardes. Mira, igual, o sea, lo que le comento a Darío, ¿no? Bueno, en principio, primero que tendría que tener una autorización de Cofepris, una autorización definitiva, un registro como tal. Y por lo tanto, pues entonces Pfizer, con la capacidad de producción que pudiera tener, podría poner disposiciones a México, digamos, ya vacunas para su venta en el mercado privado. Pero hasta ese momento, pues se podría tener la disponibilidad para pacientes que pudieran adquirir la vacuna de forma particular en el mercado privado. A ver si entendimos. En Estados Unidos, esto pues daría ya luz verde para que empresas o personas, cadenas de farmacias pudieran tenerla ya en anaqueles. Y como cualquier hijo de vecino, aquí en México, cuando queremos ir a comprar una medicina, un paracetamol, pudiéramos hacer lo mismo allá. En el caso de Estados Unidos, ir a comprar la vacuna de Pfizer contra el COVID en las farmacias. Eso es lo que habilita esta autorización allá. Ya, aquí tendríamos que estar supeditados a que esa vacuna de Pfizer, pues tuviera el registro de Cofepris para que pudiera también estar disponible en los anaqueles de las farmacias y que la gente por el canal privado pudiera adquirirlas. Sí, dos condiciones. Primero, lo que tú mencionas, o sea, Cofepris tendría que darle la autorización definitiva, ya como un medicamento, primero que nada. Y después que hubiera la disponibilidad por parte de Pfizer de traer la vacuna a México. O sea, primero tendría que darse esa autorización definitiva y segundo, que Pfizer tuviera la capacidad. La existencia. La existencia para traer la vacuna a México. Pero en principio, pues ese sería, digamos, el camino, ¿no? Claro. Rafael, ¿y esto podría abrir desde tu punto de vista a la posibilidad de que la producción de vacunas aumente a nivel mundial? Sí, desde luego, mira, yo creo que una de las soluciones que tiene el mundo, no nada más México, es que existan muchas vacunas que tengan esta autorización definitiva. Bueno, como ustedes saben, pues la gran mayoría, salvo la de Pfizer, en este momento, tienen autorizaciones de emergencia. Esto lo que le permite es a los gobiernos adquirir las vacunas, no al sector privado. En este momento, adquirir otro tipo de vacunas, una vez que se den autorizaciones definitivas de otras vacunas, pues se podrá tener mucho, mucho más abierta la posibilidad de tener estas vacunas en las farmacias, como tú dices. Ahora, ¿hay más laboratorios que ya estén también en la ruta similar a la de Pfizer, que en breve la FDA pudiera autorizarles la tercera fase de su respectiva vacuna, como pudiera ser el caso, no sé, de Moderna? Sí, Darío, yo te diría que todas las vacunas que están en este momento comercializadas con los gobiernos a través de autorizaciones de emergencia, están constituyendo sus dosiers definitivos, definitivos, buscando precisamente esta autorización ya como producto farmacéutico disponible para toda la población. En este momento, nada más Pfizer, pero pues esperamos que desde luego AstraZeneca, Johnson & Johnson, Moderna, obtengan esta autorización ya definitiva para poder comercializar sus productos. Como conocíamos hasta hace unos días, pues nada más a través de los gobiernos se podrían adquirir las vacunas. Cuando uno se da una autorización definitiva, ya la empresa puede comercializar a través de otros canales. Claro. Las cadenas de farmacia, Rafael, ¿tendrían que adaptar sus instalaciones, sus equipos para poder comercializar estas vacunas? Definitivamente. En el caso de Pfizer, como ustedes saben, pues se requiere una ultracongelación para que se tenga la vacuna disponible. La vacuna, como ustedes saben, la de Pfizer, pues una vez que se rompe esa ultracongelación a menos 40 grados centígrados, tienen que aplicarse en una semana o menos en refrigeración. Entonces, pues eso es lo que tendría que ser, pues, o sea, a final de cuentas, como es en Estados Unidos, o sea, la vacuna de Pfizer se aplica y hay lugares donde se pueden adquirir esas vacunas en este momento a través de vacunas del gobierno que son gratis, pero pues sería lo mismo, pues, o sea, a final de cuentas la tendrían que mantener en ultracongelación hasta que es disponible, ¿no?, para el público. Esta noticia de Pfizer alienta a, pues, obviamente la humanidad, pero ¿cuál es la visión, cuál es la percepción, la opinión que tiene la industria farmacéutica, Rafael, respecto de la carrera, la carrera en cuanto al avance y el desarrollo de una vacuna eficaz versus la carrera también que el propio coronavirus tiene con el desarrollo de nuevas cepas? Mira, yo te diría, Darío, que la verdad es que estamos en una posición donde todavía estamos por conocer el, el, la mutación del virus y demás, ha surgido la, la variante delta, pero las vacunas se tienen que de algún, de alguna manera ir evolucionando de acuerdo a la, a la, a la evolución del virus, ¿no? A final de cuentas lo que esperamos es que efectivamente haya mucho más vacunas disponibles con mucho más autorizaciones definitivas para poder atacar este virus. Entonces, independientemente de eso, Pfizer mismo ha anunciado el día de hoy que puede tener un antiviral. Lo ideal sería tener un medicamento que pudiera combatir el virus, ¿no? En este momento tenemos vacunas, pero pues estamos ante un virus que no tiene ni dos años de haber surgido en la faz de la Tierra y pues todavía hay mucho desarrollo por hacerse para buscar un antiviral que efectivamente pudiera solucionar el tema. Las vacunas desde luego son siempre importantes, pero a final de cuentas, como fue los, el Tamivir, el Tamiflu, con la influenza, lo ideal es que tuviéramos un medicamento y en eso se está trabajando por parte de, no nada más de Pfizer, de toda la industria farmacéutica, para tener un antiviral que pudiera ser efectivo para que una vez contraída la enfermedad pudiera solucionar el tema sin mayor problema. Y además del antiviral y la aprobación de la tercera fase de la vacuna de Pfizer, pues también salió, se hizo público la vacuna para mayores o a partir de los 16 años, ¿no? Sí, desde luego, digo, es parte del desarrollo, como ustedes saben, esta autorización de emergencia se dio para una población pues mayor de 30 años, pero a final de cuentas, pues estos estudios que se están realizando en este momento, puedan eventualmente permitir la autorización a poblaciones de menor edad. Pues Rafael Gual, director general de la Canifarma, la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica, como siempre es un gusto platicar contigo, muchas gracias por tomarnos la llamada. Al contrario, haría un placer como siempre, un gusto saludarte. Igualmente.